Cremil cuenta con el honor de acompañar a los mejores héroes de la patria, no solo a esos que ponen el pecho cuando los tiempos son difíciles, sino también a aquellos que deciden hacer de su vida una gran experiencia. El sargento segundo retirado de la Armada Nacional, Severo Antonio Solano González, o Tony Solano, como es conocido en la escena artística nacional e internacional, es en esta ocasión el invitado para rendir homenaje en el departamento de Antioquia a toda una vida de entrega y pasión. Tony Solano, a sus 87 años, figura como uno de los titulares más antiguos de la caja de retiro de las fuerzas militares. Para mí es un honor, sobre todo, recibir en mi hogar una delegación de Cremil, eso es increíble. Para mí, en los años que llevo de pensionado, pues para mí es muy satisfactorio tenerlos acá, a todos los acompañantes, y estar muy agradecido con ustedes. A Antonio parece que la música lo persiguió desde siempre, fue su amor por ella lo que le permitió, a sus 21 años, ingresar a la entonces Escuela de Grumetes de Barranquilla. Sus dos pasiones se unían, el gusto por los uniformes de las instituciones militares y su inagotable amor por la música. En el Caribe colombiano lo esperaban, como él lo dice, su maravillosa Armada Nacional, una trompeta y una tuba, para unirse en un solo camino. Yo había un uniforme del ejército, de la fuerza aérea, alguna cosa, se me facilitó mucho la armada. Y entonces, en los días en que yo entré, fue por un curso, creo que fue el curso 32, que fue para hacer una banda naval. Entonces yo hice todas las vueltas, las dirigencias, me hicieron los exámenes físicos y entré a pagar mi servicio y a estudiar música. El paso por la Armada Nacional marcó su existencia. Allí, además de servirle a su país, encontraría un apoyo para dedicarse, una vez cumplido su tiempo en la institución, a hacer de su vida la mejor versión siguiendo la música. Aunque probó suerte en varias ocupaciones, su amor por la cultura y el folclor lo siguieron siempre como un ángel guardián. Es que hoy, el trío Colombia está cumpliendo 57 años de vida artística. Es toda una vida, pero el principio mío fue en la Armada. Este hombre de memoria prodigiosa recuerda cada momento de su paso por las fuerzas militares y cómo las semillas que sembró allí, germinaron de ahí en adelante. Su amor por la música no daba espera y su tiempo libre lo dedicó entonces a pulirse en ese oficio, hasta que se encontró con las puertas que abrió con la llave de su talento. Yo me acuerdo que todo el tiempo que estuve en la Armada fue tiempo doble de servicio por el estado de sitio. Sí, el estado de sitio. Yo he visto las caras de alegría de los oficiales, porque nosotros hicimos un trigo en la época de los Panchos, de los Diamantes. Entonces, los oficiales se peleaban por llevar al trío Colombia donde sus novias, para llevarles Rayito de Luna y todas esas canciones de los Panchos. Entonces, pues yo recibí muchos beneficios Porque cuando yo entré a la banda, entré con trompeta De ahí me pasaron a una tuba, pero me tocó cambiar Y con dos, un suboficial y un grumete Hicimos un trigo y eso fue fabuloso Me acuerdo mucho de los 24 de julio Porque es la fecha en que se celebra el Día de la Armada Y entonces, pues en las bases siempre hacen reuniones familiares y todas las cosas Pero yo más que todo he dedicado a la música A cantar y a llevar la alegría a los hogares Su talento también le permitió encontrarse con Carmencita La mujer que lo enamoró con su voz Y quien se convirtió no solo en su compañera de vida Sino también en su fórmula musical desde el primer momento Me llamaron de un trío muy famoso que hubo en Colombia Que creo que ustedes tampoco lo conocerán Julio Boveda y sus Vallenatos La música de Parranda, música costeña Entonces me llamaron para reemplazar a uno de los integrantes Estando en ese trío Fue cuando conocí a mi esposa Entonces le llevé el pájaro chorví de serenato Y por ahí empezó la... La enamoró Con el chorví Los esperaba un futuro promisorio Lleno de aplausos y aclamación Que empezó su ascenso luego de grabar un disco en acetato con 17 números Algo inusual para la época Tal fue su aceptación internacional Que cantaron juntos con tríos como los panchos Los delfines y los diamantes Mismos que en sus días de la marina El sargento admiró Incluso llegaron a cantar en inglés, italiano, ruso y hasta japonés Buscando una cosa internacional Y ya como éramos todos colombianos Porque la muchacha que le digo yo era ecuatoriana Entonces ya quedó cimentado el trío como colombiano Y Carmencita mientras hacía el sancocho, el almuerzo, las cosas Nosotros ensayamos Todos los días ensayamos Debutamos con un éxito extraordinario Y ahí fue cuando se fue creciendo el trío Colombia Nos llegaron contratos de Panamá y Costa Rica Y ya empezamos a salir Japonés, en ruso Claro que como un lorito, ¿cierto? Pero la que sí aprendió Tenía que reventar duro era Carmencita En italiano, en inglés y toda esa cosa Hoy, después del paso de los días más agitados en su carrera con el trío Colombia Tony y Carmencita siguen cantando juntos Mientras Cremil los acompaña en esta aventura que inició en la Armada Nacional Y que para satisfacción de la caja de retiro de las fuerzas militares Le brindan una serenata de vida a quienes como él fueron Son y seguirán siendo héroes de la patria El saludo para Cremil A cada uno de sus componentes Que Dios les siga proporcionando los medios Para que tengan la oportunidad Muchos compañeros De poder decir Después de que me retiré del servicio activo He hecho esto Ha sido un héroe No solamente que le sirvió a la patria Sino que le sigue sirviendo culturalmente Al país Y me siento muy satisfecha Y bienvenidos Estamos felices de que estén aquí con nosotros Yo pienso que Que ha sido un aporte muy grande La caja de sueldos de retiro Para esta edad Para mi esposo y para la familia Saluda ante todo Porque cuando uno está con algún problema Puede ser un dolor de cabeza Pero yo no he Todavía no he oído yo al primero que diga Que está cantando y tocando Y ahí tengo dolor de cabeza No Está feliz Todo se compone Con mucho gusto para Cremil Gracias Gracias Muchas gracias Aplausos